Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político hablamos respecto a esta liberación del marero que terminó en una masacre en el hospital Roosevelt, ya planteábamos algunos escenarios yo quiero iniciar la plática de este segundo bloque con una imagen que por lo menos a mí me dejó bastante consternada y es este contraste entre las armas que tenían los mareros y cómo veíamos a los policías pullando con escobas el cielo falso en busca de un marero, o sea, eso a la población le impacta demasiado y sobre todo lo deja al ciudadano con una percepción de que está protegido únicamente por oraciones prácticamente. Bueno, acá sí, estas imágenes fueron más que claras y evidentes de la poca colaboración y las fuerzas de seguridad en no tener el armamento adecuado, los guardias del sistema penitenciario pues con batón en mano, los guardias del hospital Roosevelt lo más que tenían era una lámpara y esto pues dejó en evidencia de la falta de seguridad, de los protocolos de seguridad que se manejan, las fuerzas policíacas y comandaron pues por medio de las FEB, de las GAR, poder ingresar de una forma rápida hacia el sector, pero algunos agentes de distintas comisarías que fueron trasladados con espalos de escoba, con los propios, con el propio material de la emergencia, rompiendo los techos para poder capturar a este pandillero que se les fue, las fuerzas de seguridad indicaron, no han dado a conocer todavía el nombre de este marero que se les escapó por los techos. Que tenían arrinconado, que tenían arrinconado en el banco. Nunca lo vieron, nunca lo vieron como para, bueno, me imagino que deben haber cámaras ahí, sí, a ver. Ay, además estaba rojo el techo. A veces uno se pierde con el término, fallaron los protocolos, pero son cosas muy simples como uno vio tres, cuatro imágenes en tres puntos distintos, cuatro puntos distintos del hospital donde los policías agarraban a patadas las puertas. Nunca hay equipo, no sé si es caro o es barato, que simplemente con dos policías empujando le pegan a la parte donde está la chapa y se y se zafa. Y el 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 presunto sicario este que que se les va es porque los que ya está escondido todavía entre los techos. O se fue de inmediato, no, no sabemos, pero es a veces uno desnude, uno tapa con el término protocolos un tema que es mucho más profundo que que son carencias y falta de capacitación y cómo proceder en estas cosas. Carlos, al respecto. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. La primera es que las comisarías no tienen este equipo porque se trata de policías que están dedicados a a la cuestión de la de la del despliegue territorial en las calles. Son policías para seguridad preventiva y aparte están las fuerzas especiales que son los los policías que andan con los taboes y sus fusiles y que estos si tienen equipo antidisturbios. Evidentemente en esta en esta revuelta interna dentro de la del hospital que tenía como objetivo principal la búsqueda de este pandillero se revuelven policías antimotines, fuerzas especiales, grupo de acción rápida que que está especializado para rescate de 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 secuestros y agentes de las comisarías. Entonces los agentes de las comisarías si no tienen este este equipo especial antidisturbios entonces es evidente que que deben de romper obstáculos con lo que tengan a mano. Este es punto uno. El segundo punto creo yo que que lo que contaba Alberto es importantísimo. Esta estructura de pandillas no llegó, abrió fuego y salió corriendo a lo loco. El objetivo de ellos al principio cuando cuando una operación táctica se plantea, uno plantea objetivos y esto lo hace en el estado, lo hace en la policía, en el ejército, en estas fuerzas especiales. El objetivo de ellos era rescatar a este periodo de libertad, independientemente de los de las bajas que ellos tuvieran o de los golpes que ellos dieran. Y el objetivo se cumplió y lo hicieron dentro del hospital justamente porque el hospital tiene muchas salidas. El estudiante, hay una fotografía del estudiante que 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 recibe un un disparo de una bala perdida y que queda incrustado en su libro de biología, me parece, es el reflejo de ellos. No, él utilizaba el hospital para cortar su camino hacia el centro universitario metropolitano. Entonces, estos pandilleros lo que hicieron fue que dividieron sus unidades operativas en dos o tres y la unidad operativa que causa los estragos y provoca el asesinato de las siete personas esas unidades de choque. Aparte, existió una unidad de liberación. Entonces, es altamente probable que cuando cuando ocurre la incursión de las fuerzas de seguridad adentro del hospital, este periodo de libertad ya haya sido rescatado. Se lo llevaron. Lo mismo nos ocurrió, no se recordarán ustedes, acá en Tical Futura, en el año dos mil once, me parece. Lo mismo ocurrió, no se hace cuando cuando ocurre esta tragedia acá en Tical Futura, las fuerzas de seguridad buscaban a Mauro Salomón y a él ya lo habían sacado del 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 recinto con una unidad especial. Eso es lo que ocurre, ¿No? O sea, estas unidades, su objetivo es cumplir, rescatar, y a eso llega, independientemente de quién se queda en la retaguardia, esperando la 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 los efectos de sus acciones. Conteniendo. Conteniendo la fuerza. Atrae mucho también ver, por ejemplo, la participación de menores de edad, porque entre las personas, entre el grupo de sicarios que llega al rescate, hay un joven de diecisiete años, el alias el niño. Alias el niño. Y no es la primera vez que vemos menores de edad participando en actos tan atroces, ¿No? Y este menor con chaleco antibalas, es el que daba la voz de mando, el que ordenó y el que planificó entregar el armamento, es la información que se ha dado de por parte de las fuerzas de seguridad. Este menor de edad, claramente desafiante ante las autoridades de policía, se indica que doscientos quetzales recibieron por el asesinato. Un chaleco antibalas para protección de un calibre fusil AK-47, M16. Claramente se nota que los menores de edad, pues, siguen siendo involucrados dentro de estas estructuras, utilizados para este, para esta serie de hechos violentos, y no es la primera, el primer joven que aparece en este tipo de hechos violentos. También en la Mara 18 han sido capturados varios de estos. Bueno, antes de que se nos acabe el bloque, hablemos un poco también de las reacciones que han tenido, pues, diversos sectores al respecto. Muchos pues, claman pena de muerte. Obviamente, viene siendo también, hasta cierto punto, hacerse a un lado de lo que quiera la mayoría de la gente, pero la salida fácil de un politiquero. Porque igual, a ver, si uno hace caso de lo que, quien abanderó esta idea fue el diputado Marcos Yax, muy vociferante desde que estaba en, en, con Guate, si no estoy mal, y después en Luis, en Lina en esto. Ok, digamos que, que se liberan todos los candados para la pena de muerte. Que es un proceso que va a durar años y años. Que es un proceso larguísimo, que se tiene que regular entonces, si, si va por el lado del indulto presidencial, la Corte Suprema de Justicia se convierte en un consejo para definir si, si se le indulta o no a la persona. Eso tarda años y realmente con la vocación que tienen estas organizaciones de que mato, mato o me matan, no va a tener ningún efecto de disuasorio. De hecho, sí. Un poco el discurso que tratan de mostrar. Estas organizaciones, estas pandillas, supongo que el que sale a, a, a montar un operativo como este para la liberación de un pandillero, ya sale con la mentalidad de que ya no, ya que ya está muerto, ¿no? O al menos que va a tener éxito. El pertenecer a una, a una estructura de pandillas trae como, como consigo una cultura de vida, como lo es también el narcotráfico. El, el joven que se involucra en la pandilla sabe que tiene un corto plazo de vida y entonces trata de vivirla de manera intensa, como lo, lo, lo ocurre en el narcotráfico. El promedio de vida entre el pandillero y el narcotraficante es más o menos de diez años. Bueno, terrible. Bueno, hemos llegado ya al segundo, al final, el segundo bloque de panorama político. Los esperamos ya para las conclusiones y también hablando un poco de qué es lo que va a suceder a partir de ahora en el hospital Roosevelt y también con el sistema penitencial. de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias.